¡Nos nos besamos! ¡Nos nos besamos! ¡Shaba shalom, doctora Ilana! ¡Shaba shalom, Mora Gaby! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Yasha Hamashia. ¡Qué bueno, doctora Ilana! Sí, Mora Gaby. Otra vez, nuevamente, estamos aquí, Mora Gaby. No lo puedo creer. No, se pasa rápido el tiempo. Rapidísimo, se pasa el tiempo como agua. Es cierto, doctora Ilana. Sí, Mora Gaby. ¿Y cómo están ustedes, amiguitos? Bien, ¿sí? ¡Nomén! ¡Nomén, qué bueno! Pues hoy vamos a estudiar otra para allá, ¿verdad? Sí, Mora Gaby. Sí. Bueno, pues entonces, ¿te parece si invitamos a todos nuestros amiguitos a que descarguen sus libros? Sí, sí, Mora Gaby. Hay que descarguen sus libros desde la página gozoypaz.mx, ¿sí? En la sección niños. Niños. Así es. Recuerden también suscribirse a nuestros canales Shalom132 y Gozo y Paz. ¡Niños! ¡Niños! Muy bien, denle manita arriba. Recuerden darle like. Like siempre, Mora Gaby. Así es. Muy bien. Toda rabá, doctora Ilana, por haber venido. Toda rabá a usted, Mora Gaby, por esta bellísima invitación. Sí, no de nada, doctora Ilana. Sí, Mora Gaby. ¿Hoy vamos a estudiar hebreo? Nada más una palabra. ¡Oh! Pero lo más importante es estudiar la Torah, ¿verdad, Mora Gaby? Sí, porque así, estudiando la Torah, sabemos cómo debemos comportarnos. Sí, Mora Gaby. Hay que ser muy buenos. Muy buenos, obedientes. Excelentes hijitos. Hijitos. Hijitas. Sí. Y a veces va hoy, y a veces jamás ya o no es, y con papi y mami. Exactamente. Muy bien, doctora Ilana. Sí, Mora Gaby. Me enviaste un video, ¿verdad? Sí. Sí, y me enviaste unas fotitos. Sí. Pero vi ahí una personita, ahí un animalito. ¿Tienes mascotita? No, Mora Gaby, es que en el reino del rey Ashir hay un bosque inmenso, inmenso. Y hay muchos animalitos. Y ahí hay una ardillita. Ajá. Sí, que se llama Nitsa. ¿Nitsa? Ajá, Nitsa. ¿Y qué es Nitsa? Ay, Mora Gaby, no recuerdo qué es. Capullo de flor. ¿Capullo de flor? Sí, Mora Gaby. Ay, qué bonito nombre. Sí, Mora Gaby. Sí. Y entonces, como el Roe Javier ha estado diciendo que pasemos en Shabbat juntos, entonces yo invité a Nitsa. Ay, qué bonito. Y vimos la parasha de usted, Mora Gaby, con el rey Ashir. Sí. Sí, Mora Gaby. Sí. A ver, amiguitos, ¿les parece? ¿Quieren ver el video y las fotos? Sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a verlo. Muy bien, ¿ya vieron? Aquí ya conocieron a... ¡Nitsa! ¡Nitsa! Muy bien, aquí está Nitsa. A ver, perdón. Es que es la transmisión que desapareció en vivo. A ver, vamos a ver, vamos a ver el video. Hola a todos los amiguitos, ¿verdad? La doctora Ilana, que me ve muy bien. Este, de Joseph, de Betiabón, el chef. Y que también me gusta mucho cuando sale el rey Ashir, porque se sienten identificados por la tercera. ¿A ver,zd? Jair Damas, sí. Y son todos respetuosos. O sea, y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Camino bonito y chiquitito. Porque algo así, ¿verdad? Sí, algo así, rey Yashir, sí. Ahora, mora, mami, sí, está bonito el cantito. Qué bueno que le gustó, rey Yashir. Sí, sí, me gustó mucho el cantito. Y bueno, pues, mora, mami, ¿qué parasha vamos a estudiar el día de hoy? Hoy vamos a estudiar la parasha de Jair Sara. Muy bien, doctora Ilana. Sí, mora, mami, estuvimos atentas. Sí, mora, mami. Qué bueno. Hicimos nuestra tarea. Ah, sí. Sí, mora, mami. Sí, y Nitsa, Nitsa, Nitsa. Nitsa. Ajá, ¿cómo la hizo? Con nueces, sí. Sí, con avellanas, toda la cosa, mora, mami, sí. Con todo lo que encuentre en el bosque. Ay, qué bonito, después me la presenta. Sí, mora, mami. Sí, yo la quiero conocer. Sí, claro que sí, con todo gusto, mora, mami. Sí, toda rabada. Sí. Bueno, entonces, doctora Ilana, ¿te parece si hacemos tefilá? ¿A mí? Sí, para que estudiemos ya la parasha. Amén. Sí. Sí. Bueno, a ver, niños y niñas, recuerden, vamos a poner nuestras manitas arriba porque vamos a hacer tefilá. Sí. Toda rabada, Bacadosh, por este Shabbat que tú nos regalas. Toda rabada, Padre bendito, por la vida que tú nos das. Te pedimos que en esta hora de la mañana todo lo que nosotros oigamos lo hagamos por obra. Que seamos unos buenos, unos buenos, ven a Israel desde la cabecita hasta los pies. Te pedimos que seamos de fiel ejemplo para todas las almas que han de venir, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel que están esparcidos a nivel mundial. Trágalos pronto a tu redil y que reconozcan que tú eres Yahshua, el Mesías de Israel y del mundo entero. Te pedimos por el Rohe, por su familia, a Bacadosh, por toda la Keilah local, por toda la Keilah mundial. Guárdalos a cada uno de nosotros, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos. Beshen, Gadol, Yahshua, Hamashiach. Amén. Be'omen. Amén. Vamos a decir el Ishma. Amén. Sí. Sí, vamos a decir el Ishma. Vamos a tapar nuestros ojitos. Ishma, Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Hadh, Be'aftahed, Adonai, Eloheha, Be'olevabha, Be'olnavsheha, Be'olmeodeha, Toda, Rabaya, Shuhamashiach. Amén. Be'omen. Amén. Y mandamos besito a Yahweh. Amén. ¿Verdad? Besito a Yahweh. Bien tronador ese besito. Sí, a mí me gustan así tronadores. Sí. Muy bien, doctora Ilana. ¿Me ayudas a poner las diapositivas? Amén. Sí. Es de ese lado. De ese lado. De ese lado. Sí, shalom. Shalom, amiguitos. Shalom. Muy bien, a ver, amiguitos. La parasha que hoy vamos a estudiar se llama toldot. Toldot, que significa generaciones. Muy bien. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Recuerden que ella era hija de Betuel, hermana de Labán. Isaac oró a Yahweh porque Rebeca no podía tener hijos. Yahweh aceptó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada. Los bebés luchaban dentro de ella. Los bebés luchaban dentro de ella. Imagínense, podría ser que a Rebeca le dolía la pancita, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces ella dijo, ¿para qué quiero esto? Rebeca no sabía que estaba esperando dos bebés. Así que oró a Yahweh. Yahweh le respondió que dos naciones había en su vientre. Que uno sería más fuerte y el mayor serviría al menor. Los bebés nacieron. Uno era rojizo, todo velludo, y lo llamaron Esaf. El segundo salió con su mano trabada en el talón de Esaf y por eso lo llamaron Jacob. Crecieron los niños. Esaf era hombre de campo. Él se dedicaba a cazar animalitos. Pero Jacob era varón quieto y le gustaba estudiar la Torah. Isaac amaba a Esaf porque comía de lo que él cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob porque ella sabía que Jacob era un hombre correcto. Un día Jacob hizo un guisado de lentejas y Esaf había llegado cansado y le pidió que le diera de comer de ese guisado rojo. Vamos a estudiar un poquito de hebreo. A ver. Decíamos que el primogénito se llamaba Esaf. Muy bien. Esaf por haber comido del guisado rojo se le conoce también como Edom. Edom viene de la palabra en hebreo Adom y Adom significa rojo. Muy bien. En hebreo se escribe con una Alef, una Dalet, una Baf y una Mensofit. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Muy bien. Continuemos. Jacob le dijo que le daría de comer si él, es decir, Esaf, le vendía la primogenitura. Esaf le dijo que para qué quería la primogenitura si estaba por morir, pues según él tenía mucha hambre. Así Esaf vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Vamos a ver. Esaf entonces menospreció la primogenitura. Esaf menospreció al mismo Adón, pues del Adón son todos los primogénitos. En Éxodo 13, verso 1 al 2, dice que Yahweh le dijo a Moshe que le consagrara todo primogénito, pues suyos son. Terminando la parasha, van a ir a su Tanaj y lo van a subrayar. Entonces, amiguitos, todos los que son primogénitos, denle toda rabal eterno, pues ustedes son de Yahweh. Muy bien. Pasado el tiempo, Isaac fue a Gerar, pues había hambre en la tierra. El rey de Gerar era Abimelec. Abimelec era rey de los filisteos. Así se les nombraba a los reyes de los filisteos, Abimelec. Así como a los reyes de Egipto se les llamaba faraón. Muy bien. Yahweh le dijo a Isaac que habitara como forastero. Y esa tierra se la daría a él y a su descendencia, y que lo multiplicaría. Los hombres le preguntaban a Isaac acerca de Rebeca, y él dijo que era su hermana, pues temió que lo llegaran a matar, pues Rebeca era muy hermosa. Un día Abimelec vio que Isaac acariciaba a Rebeca, entonces le dijo por qué les había mentido, y mandó a todo su pueblo que nadie tocara a Isaac y a Rebeca, sino moriría. Isaac se hizo muy grande, es decir, tuvo muchas ovejas, vacas, y tenía muchos campos de cultivo. Por eso Abimelec le pidió que se alejaran de ellos. Pasó el tiempo e Isaac ya no veía bien. Isaac le pidió a Esaf que cazara un cabrito y se lo guisara para poder bendecirlo. Rebeca oyó a Isaac y le dijo a Jacob que le trajera dos cabritos para que ella los guisara, y Jacob se los presentaría a su papá para que le diera la bendición a él. Jacob le dijo a su mamá que no podrían hacer eso, ya que él no era velludo, y su papá se daría cuenta si lo tocaba. Rebeca tomó entonces la piel de los cabritos y se los puso en los brazos de Jacob, simulando la piel de Esaf. Jacob se presentó a su padre y le dijo que era Esaf, había llegado para que su papá lo bendijera. Isaac le preguntó cómo era que había cazado tan rápido, y Jacob le dijo que Yahweh había hecho que encontrar al cabrito. Isaac dudó que fuera Esaf, porque Esaf nunca mencionaba a Yahweh ni agradecía a Elohim por las bendiciones, así que le pidió que se acercara para poder tocarlo. Cuando Isaac lo tocó, dijo que las manos eran de Esaf, pero la voz era de Jacob. Comió, bebió, y entonces bendijo a Jacob. Después Esaf llevó a Isaac su guisado para que lo bendijera. Isaac le preguntó quién era, pues ya había dado su bendición. Esaf entendió que Jacob fue bendecido por su padre y lloró, y le pidió a su padre que lo bendijera. Entonces Isaac lo bendijo, pero ya no le dio la bendición de primogénito. Aborreció Esaf a su hermano Jacob y procuraba matarlo después de que su padre Isaac muriera. Rebeca oyó esto y le pidió a Jacob que se fuera a vivir con su hermano Labán por unos días. Isaac llamó a Jacob y lo mandó con Labán para que se casara con una de sus hijas, porque Rebeca le había dicho a Isaac que estaba cansado de las esposas de Esaf, pues Esaf se había casado con mujeres cananitas. Entonces Isaac le dio toda clase de regalos para la mujer con la que se fuera a casar Jacob. Y esta historia continuará. Muy bien, doctora Ilana, ¿qué te pareció? Estuvo muy bonita la parasha, Muragabi. Sí, ¿verdad? Como un cuentito. Sí, así me gustan, así, 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 así en cuentito. Y así para que también nuestros amiguitos se imaginen. Sí, hay que trabajar la imaginación, ¿verdad? Sí, sí, hay que trabajarla, Muragabi. Sí, ¿qué más? Pues ya acabamos. Las preguntas. Ah, las preguntas. Sí. ¿Sigan las preguntas? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, bueno, pues entonces vamos con las preguntas. ¿Con no van preguntas? Pues sí, la verdad sí. Sí, o era la tarea primero. No, primero las preguntas. Ah, sí, Muragabi. Sí, vamos a ver, vamos a ver si estuvieron atentos. Sí, todos listos. Sí, todos listos. Muy bien. A ver, niños, a ver, doctora Ilana. A ver si estuvieron atentos. Sí, todos, todos y todas. Bueno, ¿cuántos años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca? Bueno, creo yo que esta pregunta les corresponde a mis amiguitos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a ver, amiguitos, ¿cuántos años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca? ¡Cuarenta años! ¡Muy bien! ¡Excelente! Muy bien. Muy bien. A ver, la que sigue está muy, muy fácil. Sí, ¿cuántos bebés estaba esperando Rebeca? Eran dos. ¡Dos! Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el primogénito de Isaac y Rebeca? Primogénito quiere decir el que nació primero. Así es, el que nació primero. El que nació primero fue Esaf. Esaf. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. ¿Cómo llamaron al segundo niño que nació? Es muy fácil, Morena. Sí, está muy fácil. Es Yacof. Yacof. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. ¿A qué se dedicaba Esaf? Esta creo que la van a poder responder mis amiguitos y mis amiguitas. Sí, aparte todas las preguntas están fáciles. A ver, amiguitos, ¿a qué se dedicaba Esaf? Se dedicaba a cazar. Muy bien, porque era hombre de campo. Muy bien, excelente. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué le gustaba hacer a Yacof? Le gustaba estudiar la Torah. Así es, estudiar Torah. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué significa Adom? Es un color. Es un color. Es un color, ¿verdad? Adom, rojo. Rojo, muy bien, excelente. Y bueno, ¿qué te parece, doctora Yelana? Aquí podemos aprovechar para invitar a nuestros amiguitos a entrar a Gozo y Paz. Niños. Niños. Y estudiar con la mora. Mora. Leti. Ah, mora, Leti. Es que ya son dos y me confundo. Y como se parecen mucho. Sí, ¿tú crees? Sí, se parecen mucho. Pues porque somos hermanas. Ah, pues sí. Con la mora, Leti. Vamos a estudiar hebreo, ¿verdad? Sí, creo que ahí está el video. ¿Cómo de los colores? De los colores. De los animalitos del mar. De los instrumentos. De los instrumentos. De los números. De los números. De los y oro. Ahora últimamente están sus videos mora. Y todas las para show. Sí, pero podemos también estudiar hebreo, ¿verdad? Sí. Sí. Ambas cosas. Sí, entonces ahí búsquenlo, papás. Búsquenlo y pónganle a sus niñitos, a sus hijitos, todos los videos de la mora, Leti. Sí. Todos los días ver Gozo y Paz, niños. Sí, quédate tarea, ¿verdad? Sí, un video diario. Ajá. Muy bien, doctora Ilana. Sí. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué menospreció Esaf? ¿Qué menospreció Esaf? Ajá. La primogenitura. La primogenitura. Y despreció también, entonces, al Adón, ¿verdad? Ah, al Adón, sí. Al Adón, porque de Adón son los primogénitos. Siguiente pregunta. ¿Dónde habitó Isaac como forastero? No me acuerdo. ¿No? No, mejor que no. A ver. Que lo respóndanle. A ver, nuestros amiguitos, ¿dónde habitó Isaac como forastero? En Gerard. Muy bien, excelente. Eso lo voy a hacer. Lo voy a escribir varias veces para que me lo memorice. Bueno, está bien, doctora Ilana. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué se puso Jacob en sus brazos para recibir la bendición? ¿Como pelaje? ¿Algo así? ¿Como un pelaje, sí? ¿Pieles de? Sí. ¿Pieles de? No, no. Pieles de cabritos. Ah, pieles de cabritos. Recuerden que con esos cabritos también le dio de comer. Ah, pues sí. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué Isaac dudó que fuera Esaf el que le traía de comer? ¿Por qué no fue como su voz? No fue como su voz. Pero a ver, vamos a explicar. ¿Sí, doctora Ilana? Sí. ¿A la voz que se refería Isaac era porque Jacob siempre hablaba? De Torah. De Torah, de Yahweh. Así es. Ah, era por eso. Bueno, también por eso, ¿verdad? Sí, también por eso. Entonces vamos a ver. ¿Por qué Jacob nombró a Yahweh? Así es. Siguiente pregunta. ¿A dónde mandó Isaac a Jacob? ¿A dónde mandó Isaac a Jacob? Para casarse. ¿Tengo que decir el nombre? ¿El lugar? El nombre del tío. Ah, el nombre del tío. Con Labán. Con Labán. Muy bien. Excelente, doctora Ilana. Y pues aquí ya acabamos las preguntas, pero vamos a poner la tarea. Sí. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a ir con la tarea. Como primer tarea van a subrayar la cita de Éxodo 13, 1 al 2. Si recuerdan, ahí estudiamos sobre la primogenitura. Nora, Gabi, ¿con qué color debemos subrayar? Ah, pues con el que ustedes gusten. ¿Puede ser de color rojo? De color rojo, sí. ¿Rojo adón? Rojo adón. Muy bien. O rosa. O amarillo. Amarillo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Del color que ustedes gusten. No, no hay problema en el color. No, no hay problema, doctora Ilana. Vamos a ver, siguiente tarea. Van a escribir en su libreta la palabra en hebreo, adón, con su significado. ¿Sí? Sí. Y como tercer tarea, van a hacer un dibujo en su libreta cuando Jacob obtiene la bendición. Sí. ¿Sí? Son tres cosas, ¿verdad? Son tres cosas. Muy bien. Muy bien, doctora Ilana. Sí, mora Gabi. Me gustó mucho, mucho. ¿Te gustó? Sí. ¿No podemos ver la siguiente para ya ahorita? Ay, no. Bueno, es que no la tengo lista todavía. Ah, bien. Sí, mora Gabi. Sí. Aquí nos seguíamos. Sí, ¿verdad? Y terminamos el libro de Beresit. Ay, no. No, imagínate. Todavía nos falta un poquito. Ah, bueno, sí. Sí. Todo con calma, ¿verdad? Sí, pero sí. Sí, no, ya quieres, ya. Rápido, rápido. No. Sí, mora Gabi. Sí. A ver, te arreglo tu cabellito. Ah, te arreglo con su corazón, sentía yo cosquillitas. Sí, como que me estabas guiñando el ojo. Ah, no, mora Gabi. Ese era el cabellito. Ah, bueno. Sí, mora Gabi. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Quisiera compartir con ustedes una cancioncita. Bueno, para empezar, ¿recuerdan todos ustedes cuando leíamos el Salmo 27? Ajá, sí. En los 40 días de Teshuvah. Sí. ¿Recuerdan cuál es el último verso? A ver, dínoslo. Es el Salmo 27, verso 14. Y recuerdan que dice, Aguarda a Yahweh, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Fíjense, corazón. Corazón. Sí, espera, Yahweh. Entonces, en la noche se me vino una composición. ¿Sí? Sí, la puedo compartir. Ah, claro que sí. Cercar el corazón. Sí. Porque Yahweh no quiere flojos o lazanes. No. Ni perezosos. No. No, entonces dice así, corazón perezoso, no. Corazón muy gozoso, sí. Yahweh, Abba se agrada con el justo y piadoso. Yahweh ama y bendice al Cados. Y ya le ponemos música. Ah, bueno, a ver. Arráncate. Sí. Muy bien, muy bien. Arráncate, por favor. A ver. Corazón perezoso, no. Corazón muy gozoso, sí. Yahweh, Abba se agrada con el justo y piadoso. Yahweh ama y bendice al Cados. Ay, qué bonita. Sí, me gustó mucho. ¿Les gustó, amiguitos? Sí, ¿verdad? Que sí nos gustó. Sí. Que la cante otra vez. Todos, todos, todos. Todos, todos. Pero es que yo me la tengo que aprender. Bueno, pues poco a poquito. Sí, poco a poquito. La voy a poner muchas veces. Sí. Voy a poner muchas veces este video para aprendérmela. Sí, mora. Sí. A ver, cántala. Sí. De tu ronco, pecho. Sí, mora, la vida. Ajá. Y está ahí. Salos. Corazón. Perezoso. No. Corazón muy gozoso. Sí. Yahweh ama se agrada con el justo y piadoso. Yahweh ama y bendice al Cados. Ay, qué bonito, doctora Ilana. Toda rabayasha. Sí, toda rabayasha. Sí, mora, la vida. Muy bien, doctora Ilana. Toda rabayasha por compartirnos esta Jalel. Sí, es que ahora que estuve hablando de la tarea, es que hay que ser responsables, trabajadores y muy gozosos de hacer la tarea. Nada de ser perezosos. No. Sino gozosos. Ajá. Estudiosos. Estudiosos. Sí, mora. Bueno, entonces, vamos a decirles más alto y felicidades a todos nuestros amiguitos y amiguitas que nos mandan sus tareas. Sí, más alto. Más alto. Porque se esfuerzan en hacer sus tareas. Sí, es que me pierdo donde está la cámara. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Ahí. Sí. Ahí. Ahí. Sí, mora. Sí. Más alto. Más alto. Sí. Sí. ¿Qué más, mora? ¿Qué más? Es que no quiero que se acabe. No, no quieres que se acabe. No. Pues entonces, a ver, platícame otra cosita. Bueno, la invito a pasar a tomar un cafecito. Ah, sale. Sí. Está tu amiguita, la ardillita. Es que ya se me olvidó otra vez, Coco. Nitza. Nitza. Sí. Nitza. ¿Está Nitza? Sí. ¿Sí? Sí, está tomada un árbol. Ah, ¿sí? Sí. Y tiene casita en el árbol. Sí, tiene una casita. Y podrá ser que nos subamos y tomemos ahí el cafecito. Bueno, tal vez no. ¿No? Te digo que se baje y las tres tomamos el café. Ah, bueno. Bueno, está bien. Sí, morada. Sí. Quería cumplir mi sueño de niña, tener una casita en el árbol. Ah, sí, morada. Sí. Bueno, puede ser una más grande y ya puede entrar en esa casita. Sí. ¿La armamos? Sí. Sí. ¿Me ayudas a armarla? Sí, le vamos a hacer a nuestros amiguitos. Bueno, para después de Shabat. Sí, después de Shabat. Sí. Sí, sí, sí. Morada. Bueno, ya nos tomamos una fotito y se las enviamos a nuestros amiguitos. Sí, morada. ¿Te parece? Sí. 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 Bueno, entonces les deseamos a nuestros amiguitos que pasen un bonito Shabat. Shabat. ¿Verdad? Sí, excelente Shabat. Sí, excelente Shabat. Y que coman rico, ¿verdad? Sí. Y ahorita nosotros nos vamos a tomar el cafecito. Sí. 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 Sale. Bueno, entonces nos vemos después. Recuerden hacer su tarea. Sí. Y esperamos sus videos y todas sus fotos. Sí. Sí. Y el próximo Shabat nosotros les vamos a enseñar nuestra foto en la casa del árbol. Sí. Sí. Sale. Sí. Entonces, estás muy contenta. Sí, morada. Sí. Bueno, entonces nos vemos, amiguitos, el próximo Shabat. Shabat. Shabat Shalom. Shabat Shalom. Shabat Shalom. 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 Shalom.